Dicen que J-Lo estaba tan furiosa con Ben porque no hizo ningún esfuerzo en salvar la relación que empezó a detallar todo lo que ella había invertido económicamente en la misma. Incluso J-Lo había exigido un inventario completo de lo que ella gastó en comparación a lo que Ben gastó. Muchas gracias. Yo feliz también de estar aquí en el show y trayéndoles una noticia, como dijeron ustedes, que nos sorprendió muchísimo que J-Lo y Ben Affleck a estas alturas del partido, con tanto dinero que tenían ellos, cada uno por su lado, integrarlo y no tener un contrato pronunciable. Y tengo en mis manos parte de la demanda de Jennifer López en donde ella le está diciendo a Ben Affleck, la Corte le está diciendo a Ben Affleck, tienes hasta 60 días para presentar todo lo que tienes, todas tus ganancias, las cuentas bancarias, todos los ingresos, las propiedades que tienes, porque todo esto se va a dividir, todo lo que él ha conseguido en los dos últimos años que fueron donde estuvieron casados, todo se tiene que dividir. Y Jennifer López, me dicen que tiene las escuelas bien puestas porque la mitad de Ben Affleck, económicamente hablando, lo quiere para ella y aquí están más detalles. Cuando J-Lo y Ben Affleck se casaron, sí que pensaron que sería para toda la vida, tanto así que ni pensaron que pasaría con sus fortunas si llegaran a separarse. Pero ya con la demanda de divorcio en corte, muchos comienzan a preguntarse qué pasará con la fortuna de ambos y sobre todo, quién de los dos tiene más dinero. Según la revista Forbes, Ben fue uno de los 10 actores mejor pagados en el 2023, obteniendo ganancias de 38 millones de dólares como productor y actor en varias producciones cinematográficas. En general, se dice que Ben Affleck tiene una fortuna aproximada de 150 millones de dólares. J-Lo, por su parte, indiscutiblemente tiene más dinero que él. Se dice que en el pasado 2023, Jennifer tuvo ganancias de unos 29 millones de dólares y aunque tuvo grandes pérdidas, lo cierto es que la diva del Bronx tiene un patrimonio aproximado de 450 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué pasa con el dinero que cada uno de ellos ganó durante los dos años que duró su matrimonio? Cualquier ingreso o beneficio que celebre la pareja durante matrimonio se divide por la mitad. Entonces, queda en veremos cuántos ingresos tuvo J-Lo durante este periodo de su matrimonio con Ben Affleck para ver cuánto tendría que ser responsable ella a dividir con él, ¿verdad? Mita y mita de esos ingresos. Pero igualmente, cualquier ganancia de Ben Affleck también tendría que sumarse al monto total. Dicen que J-Lo estaba tan furiosa con Ben porque no hizo ningún esfuerzo en salvar la relación que empezó a detallar todo lo que ella había invertido económicamente en la misma. Desde los viajes en aviones privados, hoteles, ropa y hasta las cenas. J-Lo querría su recompensa por haber invertido tanto en una relación en donde Ben, cuando apareció, había dicho que era un hombre cambiado y seguro de sí mismo. Incluso J-Lo había exigido un inventario completo de lo que ella gastó en comparación a lo que Ben gastó. En la demanda, se está exigiendo que Ben presente todos los ingresos que tuvo durante el último año, incluso los reportes de los taxes. Uno de los bienes en conjunto que tienen es la supermansión de 65 millones de dólares que compraron en Los Ángeles y la cual ya está puesta a la venta. Si una pareja decide no pelear y solamente acordar en una división equitativa, también se puede y tendría que ser cuestión que la corte revise, que no haya ningún fraude o que ninguna pareja haya sido amenazada para acceder a esta división equitativa. Pero ya revisando esas dos cosas, entonces fácilmente se puede dividir igualmente por partes iguales los dineros recaudados durante el matrimonio. Solo nos queda esperar, seguramente cada día que pase, saldrán más y más detalles de la separación de una de las parejas de Hollywood más famosas de todos los tiempos. Fíjate, Lili y Raúl, que Jennifer, según los requerimientos normales, legales de la corte aquí en California, dice que tiene que presentar Ben Affleck, los estados de cuenta, como les dije, sus cuentas bancarias, pero además los dos últimos reportes de taxes anuales que ha tenido el actor con sus ingresos y como dijimos en la historia, en el último año Ben Affleck ha tenido mayor ingreso que Jennifer López, aunque Jennifer López tenga mucho más dinero. Lo que pasa es que aquí solamente se va a dividir los ingresos que ellos tuvieron dentro de los dos años que estuvieron casados, pero también las deudas. Ahora, no se sabe cómo van a ser ellos ahora para presentar dos películas que hicieron juntos, la compañía productora de Ben Affleck con la compañía productora de Jennifer López. Por ejemplo, hicieron una película que se llama El beso de la mujer araña, una adaptación de una película de hace años atrás, en donde ella es la protagonista, pero la produjo Ben Affleck y también ella está participando en otra película producida por la compañía de Ben Affleck. Así que son muchísimos intereses y muchísimas cosas en común que todavía tiene la pareja. ¿Qué quieres decir? Exactamente. Tania, gracias por todo esto. No sé si viene rejuvenecida del viaje o es que otra vez tu esposo, que es productor de televisión, te puso un filtro nuevo allá en la casa, en Los Ángeles, que luce espectacular. Raulis, déjala tranquila. Raulis, son las vacaciones. Con las vacaciones siempre lo rejuvenecen a uno y le dan un aire así de frescura. No, ella siempre que está allá luce que está de vacaciones. Vamos a ver esto, Lili, mira. A ver, si nada más que están viviendo los últimos dos años, ¿esto quiere decir que había un contrato prenuptial o no? No hay, no hay. Todos sabemos que Jennifer López es una de las mujeres que más duro trabaja en Hollywood. Quizás esto le afectó también el matrimonio. También para Jennifer López, si saben, este ha sido el peor año de su vida. La gira de conciertos que tenía la tuvo que cancelar porque los boletos no se estaban vendiendo. Bueno, eso pensamos nosotros. Mucha gente dice que la canceló Raulis porque desde abril ya ella estaba en problemas con Ben Affleck. Sí, pero no había... Y ella quiso mostrarle a él, aquí estoy, tratando de arreglar lo de nosotros porque... Querían votar hasta el manager, dice que la gira no se estaba vendiendo los boletos. Perfecto, eso es lo que se dijo, pero otra gente dice que no, que desde abril ellos no estaban juntos y ella tomó la decisión por amor, o sea, por amor, dijo, no voy a trabajar este verano. Eso trató de decir para que la gente no hablara por eso. Yo no soy quien para decir eso, pero me extraña que ella cancele algo. La película esa que hizo de la vida de ella, de todo eso, fue el desastre más grande que se esperaba. Eso sí, eso estaba demostrado, perfecto. Y ahora, el divorcio de Ben Affleck que pensábamos que iba a ser para muchos, muchos años. Jennifer López no puede esperar a que llegue diciembre 31 y comenzar de nuevo el año nuevo. Bueno, si en diciembre 31 no se ha divorciado todavía, Raul, empiezas el año nuevo. No, yo creo que llegue a un arreglo, esto tampoco es tan difícil. Puede ser un poco difícil. ¿Tú crees que se están mal a estar peleando? A ver, los contratos prenuptiales es para, Tania, cuando uno tiene hijos, tú tienes un contrato prenuptial para no tener que dar de lo que tú has tenido acumulado en toda tu vida. Entonces, al final, cuando tú no tienes un contrato prenuptial, a veces es difícil no dividir cosas que a lo mejor no están en esos dos años. Vamos a ver cómo lo hacen y cómo se logra, porque el prenuptial es para eso, Raul. O sea, es prenuptial. Si no hay nada prenuptial, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. O sea, que yo no tengo claro cómo van a hacer esto. Se está hablando también de... Pero, y ojo, lo que se obtuvo durante el tiempo que estuvieron casados, no lo que llegó al matrimonio. Es decir, los millones que trajo Jennifer López al matrimonio, eso no tienen en cuenta. Son desde el momento en que se casaron hasta hace dos días, todo lo que ellos obtuvieron es lo que se va a dividir. Gracias, Tania. Gracias, Tania. También creo que ha perdido muchos de los amigos que tenía cercanos, me dicen, a Jennifer López. Espero que todo esto termine bien. De verdad que ella, de una manera u otra, Lili, tú sabes, se inventa cualquier cosa y le va bien. Las películas, que eran las películas más taquilleras, que no eran películas de campeonato ni de ganar un premio en Hollywood, pero que la gente iba a ver. Sí, Raul, y pero ya los amores a esta edad es muy diferente a los amores, a los 30, a los 40. O sea, yo cuando tú te enamorabas a los 50, todo el mundo pensaba que esto era para toda la vida, y ella también. Yo no sé. Entonces se casó con un hombre que tiene problemas, se casó con un hombre que tiene problemas, pero nada, cuando uno se enamora a Raulín... Lo mejor para ella y para Ben Affleck, que es uno de los grandes de Hollywood. ¡Suscríbete al canal!